¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a una nueva misión secundaria en esta serie que estamos haciendo de Dragon Ball Xenoverse 2, Misiones Secundarias o PQ. ¿Qué es PQ? Lo digo en los últimos vídeos, es Parallel Quest, misión paralela. Vamos a hacer esta misión y vamos a disfrutarla aquí todos juntos en el canal. ¿Qué misión toca hoy? Pues muy sencillo, hoy nos vamos a ir a la misión número 11, Explotar y Combinar. Aquí podemos ganar el Cañón Garlic Devastador y Antídoto P. ¿Cuáles son las condiciones de esta misión? Explotar y Combinar. Pues derrotar al Gran Monovegeta, acabar en 10 minutos y derrotar al Aspirante a Patrullero del Tiempo. Es una misión bastante entretenida y bastante interesante. Suelo ir con compañeros, pero ahora voy a ir solo a la misión. Creo que tenemos un nivel supremo y en esta misión se puede ir perfectamente sin ningún tipo de compañero y ningún tipo de nada. Así que lo que vamos a hacer es reventar primero a Vegetta. Lo tengo claro. Reventar primero a Vegetta. Ahora vamos a por los Saiyamanes. Vale. Vamos a por Team Man. Vale. Fuera. Vale, hay dos puntos. En estas misiones te lían un poco. Porque hay dos puntos y uno no sabe cuál tomar. Pero bueno, yo creo que este... Yo creo que este es el correcto, ¿eh? Yo creo que este punto es el correcto. Diría yo, ¿eh? Diría yo. Vamos a mirarlo. Vamos a tirar esto. Perfecto. Vale, tenemos a Nappa aquí. Vale, se va afuera. Vale. Vale. Vamos a ir a Copy Man. Vale, me voy fuera. Yo creo que la misión la estamos haciendo bastante bien. Estas misiones van a ser facilitas. Van a ser vídeos cortitos. Pero luego vais a ver porque luego, a partir de la misión X... La misión... Tiene tela. O sea, es decir, es larga, ¿no? Hay misiones que son más difíciles. Pero estamos comenzando. Estamos en el principio. Y estas misiones, lógicamente, son más sencillas. Son más fáciles de realizar. ¿Vale? Raditz se ha ido fuera. Vamos a Kai Warman a matarlo. Me encantan estos Saeva Mans, ¿eh? Y que a uno le haga ataque llameante también, ¿eh? Ahora ya nos tenemos que ir de aquí. Y supongo que ya en las montañas digo yo que vendrá Vegetta. Digo yo que en las montañas vendrá Vegetta. Digo yo, ¿eh? Se levanta Vegetta. Aunque me desagrada hacerlo, voy a transformarme en un gran mono para aplastarlos. Bueno, Vegetta. Me parece a mí que eso de aplastar... ¿Vale? Vale, o sea... Nada. Esto hacéis así. Se va fuera. Hacéis así. Y lo elimino enseguida. Bueno, no lo he eliminado, pero... Que queda poco, quiero decir. Vale, perfecto. Ya está. Fuera. O sea, eliminado en tiempo récord. Eliminado en tiempo récord. Estas misiones me encantan. Hay un bonus. Vamos a hacerlo. Creo que no lo tenía desbloqueado, he dicho antes, ¿no? Que no tenía el bonus desbloqueado. Hay misiones donde el bonus yo no lo tengo desbloqueado. O sea, es decir... Tampoco creáis que yo tengo el bonus en ciertas misiones. Estos puntos están bastante escondidos. Con lo cual hay que tener cuidado. Porque estos puntos están, la verdad, bastante escondidos. Pero es bastante interesante hacer esto. Es bastante interesante. Vale, no creo que este era el aspirante a patrullo del tiempo. ¿Puede ser? Vale, 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 vale. Vale, pues mira. Uno menos. Uno menos. Compañero está ahí... Compañero está ahí dándole caña, ¿eh? Mira al compañero. Compañero está... No, pues se le ha acabado ya el chollo. Fuera. Fuera. Vale. Vale, yo creo que lo derroto. Bueno, pues misión definitiva. Objetos para combinar. Debo detener las bolas de dragón o algo. No lo entiendo si no. Vale. Hemos ganado una insignia de Mistral Satán. Ropa de la última moda. Fragmento de aura. Antiguo tope. Yo creo que con esto ya os he enseñado la misión. Y podéis obtener vuestras habilidades. Contra más veces hagáis las misiones, más probabilidades tenéis de conseguir cierta o dicha habilidad. Eso es importante y eso quiero que lo sepáis, ¿vale? Muchísimas gracias, de verdad, por haber estado aquí, por haberme acompañado en esta fantástica aventura. Es especial continuar con Dragon Ball, que sigáis viendo los vídeos, que sigáis dándole cariño, que sigáis dándole apoyo. Es interesante. Esta serie va a continuar porque lo que quiero es, pues, que tengáis vuestra serie de misiones secundarias y podáis obtener los objetos fijándose en mis tutoriales. Muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí. Espero que me sigáis en Twitch, como estáis haciendo ahora mismo. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!